En Georgia se han pasado toda la noche contando votos, sin parar. Cada papeleta requiere unos segundos de atención total, pero el proceso completo es más farragoso, como explicaba anoche el director de este centro de recuento de Atlanta. Abrimos las papeletas, las llevamos a esas máquinas de allí que las aplanan y las escanean, eso lleva su tiempo, y después se llevan a otra parte donde se vuelven a comprobar y por fin se adjudican a uno de los candidatos. Para acelerar el proceso no han descansado y han recibido refuerzos de personal, por eso Georgia está muy cerca de saber quién se lleva sus 16 votos electorales. Otros sí han parado unas horas para descansar. Es el caso de Pensilvania, otro de los llamados estados bisagra. Aquí Trump sacó ventaja desde el principio, pero a medida que han ido contando el voto anticipado, Biden recupera terreno. Está por ver si será capaz de darle la vuelta al resultado y arrebatar al presidente esos 20 votos electorales. Pensilvania es además uno de los estados donde no hacía falta una causa justificada para votar por correo y ahora tienen que contar más de 3 millones de votos almacenados en estos arcones negros. Cualquier papeleta sellada hasta el día 3 y recibida hasta mañana viernes será contada y hasta entonces nada es definitivo, dice la directora del condado de Aguén y que confiesa que le preocupa que la disputa presidencial se focalice en Pensilvania como ocurrió en el año 2000 en Florida. Puede chocar que a la democracia más antigua del mundo le cueste tanto contar votos. Este año mucho más porque el voto anticipado, el voto por correo, ha alcanzado cifras récords por encima de 100 millones. Pero es que además las papeletas para votar en Estados Unidos son bastante complejas, son cuatro folios en los que te preguntan por supuesto qué presidente quieres escoger, pero muchas otras preguntas locales que hay que responder. Y luego cuando se cuentan los votos, todo eso hay que comprobarlo, hay que comprobar las firmas, los datos, no es un proceso sencillo. Pero es cierto que Estados Unidos haría bien en agilizar todo este proceso que además cambia según los estados. Ahora mismo, por ejemplo, algunos de los estados que están todavía por decidir y que acabarán inclinando la presidencia, obligan a un recuento obligatorio si la diferencia entre los candidatos es de medio punto o menos o 2.000 votos. Todo eso realmente ralentiza sorprendentemente el proceso de recuento en Estados Unidos.